La mitad, la mitad, nada más del susto que han pasado, yo creo que sería conveniente. ¿Os parece? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Os aseguro que el día que yo fui a ver la caja, antes de estar como está ahora, después de la colaboración de tanta gente, familiares y amigos, todos los que han aportado materiales, etc. Aquello ya no se parece, evidentemente, nada a lo que había. Todavía me cuesta trabajo hablar de ellos sin que me pongan los pelos de punta, ¿eh? Total. Corramos, corramos un estúpido vuelo y vamos a dejar eso que hoy estamos de fiesta, estamos de fiesta para organizarles a él lo que habíamos querido organizar entre todos. Dime, Oño. Yo, 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 queriendo que, yo, queriendo que el ñoño me diera algo y el ñoño no tiene ni intención de saludarme, como habéis visto, ¿no? Ha pasado ilípticamente de mí, ¿eh? Para que veáis lo que ocurre en estos casos en directo, ¿no? Estos son los directos. os voy a decir una cosa yo no voy a decir de qué pero tiene un tipo traficante de los cojones o no, mira menos más que lo ha enterado menos más que lo ha enterado bueno, todo esto todo esto va porque nos quedan ocho pandas os voy a decir cuáles son todas, ¿vale? para que lo sepáis otra vez nos quedan Isabel Portillo, San Lorenzo Martí del Valle del Garají nos queda el Mananciar el Capitán, Teatino, Raíz de la Almojía Monte de Guadalmedina y cuatro o tres hermanas la vida cuesta el caso que le hago al concejal como si no se hiciera bueno, yo digo usted una cosa la satisfacción mi padre porque en un evento organizado por mí se le ocurre de venir el señor de la Torre Prado mi querido y respetado alcalde ya es que ya me revienta ¿qué quiere que te llegue? gracias Loí gracias una vez que es esa mijilla es serio el resto ya no lo es vamos a volver al cobre